Familia, vamos a cocinar tres platos, ¿vale? Vamos a hacer un vasito de frutos rojos con yogur griego y se me ha ocurrido cuando entro a la tienda a día y digo, oye, he visto este Tentacion, chocolate negro, con las pipas de cacao caramelizada que le vamos a tirar por encima, que nos vamos a chupar los dedos. Esto se va a llenar aquí, va a venir a llenar entero a comer de nuestros platos. Vamos a picar las fresas, yo voy a picar un poquito los arándanos, mira, aquí tienes un cuchillo, ¿vale? Y lo vamos a echar en este bol. Aquí le vamos a poner un poquito de azúcar y un poquito de vinagre y lo vamos a dejar almacenando y al final del cocinado lo vamos a utilizar. ¿Te parece? Vale. Vamos a hacer un taco de langostino. Los langostinos los vamos a saltear como si fuera un ajillo. Vamos a coger una guacate, todo muy simple, una guacate que lo vamos a cortar a la minita y luego vamos a hacer una cebolla roja encurtida. Agua, vinagre, ponemos hielo, metemos ahí las cebollitas muy finas picaditas y le vamos a poner también un poquito de azúcar y listo, ¿vale? Tenemos la tortilla. A mí normalmente para taquitos, a mí me gusta que sean más piquetitas. Y con esto aquí lo que voy a hacer es marcar la tortilla, así. Entonces ahora hago así, marco, ¿vale? Y lo hacemos así. ¡Oh! Perfecto. ¿Por qué lo hacemos más chico? Porque a mí me gustan los taquitos pequeños. ¡Ay, ahora no lo comemos! ¿Vale? Vamos a colocar un poquito de aguacate aquí en el centro, unos langostinitos que se los voy a colocar aquí y cebollita encurtida que la tengo aquí crujentita y le da un toque agridulce. Con el dulzoncillo del azúcar y el vinagre. De segundo que vamos a hacer un sándwich vejecampo y lo vamos a rellenar con un picadito que vamos a picar los espárragos. Con un huevo duro le vamos a meter unas alcaparras también vejecampo que me encanta para darle un toquecito. Para que se nos pongan los pelillos de punta, ¿vale? A la mezcla que hemos hecho con el huevo, el... El espárrago, el alcaparra pequeño, le añadimos mayonesa. Y luego lo que vamos a hacer es planchear un poco el pan. Ahora cojo aquí, le voy a dar la vuelta, ves que se está tostando un poquito. En la vuelta esa que le he puesto le voy a poner una lonchita de queso Gouda Selección Mundial de Día. Y ahora me lo voy a traer aquí. Lo voy a colocar bien, que me gusta que se coloque. El alcalorcillo que tiene ahí residual se va a poner. ¿A esto qué le vamos a poner? Pechuga de pavo. Vale, pechuga de pavo. Y le vamos a poner, a mí que me encanta, una para este lado, ¿vale? Y la otra para el otro. Y la otra para el otro. Escurriendo un poquito porque el espárrago suelta mucho, ¿vale? Le vas a colocar por encima, aquí, mezcla. Y terminamos con brotes tiernos de bejecampo. Lleva lechuga roja, lechuga verde, lechuga del hoyo roso. Y terminamos, rematamos, con otra rodajita de molino de día. Familia, ¿cómo es? ¿Cómo es? Vamos con el postre. ¿Teníamos el postre? Vamos a poner Naturmundo. En este caso, anacardos. Yo los pico. Sí. Y tú me vas a hacer un yogur filia. Le vamos a poner un poquito de miel también. Mil flores, en este caso. Haz dulce tu día. Mézclalo todo. Vamos a coger aquí dos copitas. En el fondo vamos a poner un poquito de fruto rojo, ¿veis? Y encima, ¿qué le vamos a poner? Hombre, pues nuestra base, ¿no? Perfecto, perfecto. Lo estás haciendo divinamente. Muchas gracias. Entonces, vamos a coger un poquito de chocolate. Y ahora, con el cuchillo, mira, con el propio cuchillo, lo que vamos a hacer. Esto es uno de los trucos de cocina con Dani. ¿Cómo queda? Es que Dani, ya te he dicho, que aporta mucho. Gracias, gracias. Lo tenemos todo, Isabel. El vino, copa, vinito para ti. Es súper fácil de hacer. Así que nada, en dos minutos ya tenéis primer plato. Viva Linares. Viva Linares. Viva el Club Día. Recuerda que todos los ingredientes que hemos hecho de esta receta lo puedes encontrar en tu tienda Día y en Día.es. Familia, nos vemos la próxima vez. ¿A dónde vamos? Viva la cocineta de Día. ¡Olé! Viva la cocineta de Día.es. Viva la cocineta de Día.es.